Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango. Ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera. Pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, Alvarito, van a hacer un espectáculo muy interesante que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues. Y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yacear bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser un show envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble, que se vive una mística hermosa entre el artista y el público. Podemos producir este encuentro tan diferente a por ahí a un show grande, al abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente, no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia, también en el rock, desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura cerrando el ciclo para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana, desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que, bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quien puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta que la hacemos entre todos y juntos, y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que, bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola, y bueno, y a medida que van llegando van ocupando sus lugares. Así que, a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal, es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras, estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y, bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos de, por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno, o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos. Maipú informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por ver el video.